La vida diaria de un estudiante Franshi Dentro de nada es Halloween ¡Qué emoción, ¿verdad? En Halloween se dice... Hola, dulce o travesura No, no tengo ningún dulce ¿Crear un biel? Da igual, tengo algo más sabroso que un dulce Pero ya los tengo ¡El biel es genial! ¡Halloween es genial! Pobre chico Buke Lo guay es que en Halloween puedes disfrazarte Además, mola mucho ¿Por qué no lo hacemos? ¡Vaya, qué buena idea! Tengo una propuesta ¿Os gustaría disfrazaros de chicas? Va a ser que no Nunca suelo estar de acuerdo Cuando las fujosis os ponéis así ¿Por qué no? ¡Por favor, os lo ruego! ¡Solo una vez! ¡Solo será un ratito! ¿Qué se le va a hacer? Está bien, pero no te ilusiones ¡Bien! ¿A qué viene esa jeta? Lo tuyo ya me lo imaginaba Pero lo de Nakamura, ¿cómo que no? ¿Qué pasada? Vaya, ¿todavía seguís aquí? ¿Qué? No puede ser Pero si es clavadito a un gorila Déjamelo a mí No ¿Qué tal? El maquillaje favorecerá dependiendo del rostro de cada uno No estoy hecha para esto ¿Estás preparada para ser adorable, Nishihara? ¿Eh? ¿Cómo me veo? ¡Wow! ¡Me dejas sin palabras! Estupenda, Nishihara Con otro peinado eres diferente ¡Gracias! Pero la verdad... ¡Miradme! También me ha maquillado ¿Eh? ¡Oeda! ¿Eres tú? Incluso Oeda se ve más adorable que yo ¿El club de cocina hará platos para Halloween? No sé Pero podemos hacerlos Dibujad un rostro para poder esculpirlo Después de eso, tenéis que cortar la parte de abajo para hacer hueco Luego ponéis una vela y ya está Menuda fuerza tienes Puede ser Está muy duro Aunque bueno Por alguna razón no es agradable sacarla Mirad esto No sé, no hay mucha cantidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!